Ahora, ahora, dale, dale Bueno señores, buenas noches, estamos de noche, pues mañana es que vamos para la obra Gracias a Israel Toribio, el síndico, verdad, iba a ser el síndico de nosotros El síndico que aporta por la comunidad, porque mañana vamos para la calle, ya lo sabes muchachos, estamos listos Estamos activos con Israel Toribio Estamos activos con Israel Toribio, ya nos mandó lo del cemento y todo, estamos listos ¿Estamos facturados? Mañana a las seis y media estamos en la calle, así que cuídense A romper, a romper mañana Vamos, vamos, vamos Buenos días, buenos días, los videos míos están saliendo ya desde temprano a la mañana, véanlo ahí Son las seis de la mañana, realmente nosotros vamos a hacer una obra social Vamos a hacer una obra social, véanlo ahí el uniforme Ustedes van a seguir viendo, así que el Pollo Show estamos trabajando para ustedes Y estamos haciendo el bien para los demás también ¿Por qué esto es de verde? Ustedes verán ahora mismo Bueno señores, el punto clave, esto es una arena Esta arena, la produce la misma agua, miren, miren qué chévere Ustedes ven, miren Es una arena que viene con el agua, productiva del agua Cuando el agua corre mucho, produce esa arena Pues entonces nosotros ahora vamos a tratar de conseguir la arena blanca Y ya mandamos un saco para la casa, ahora vamos a mandar este que pesa muchísimo Pero estamos activos y así que ustedes verán la obra maestra que vamos a hacer nosotros El Pollo Show activo, vamos allá Mira Tú vas a Internet, no vamos a meter la arma Ves, tú me van a parar y no vamos a meter la nante Oye, tú te paras y mira You know? Guapo Te quise mucho que se haga el caro andado Jet! Mirá el aro que tiene el aro, no se ve Jet! El paleta, dale ¿Qué es lo que dice la gente? Vamos a ti, vamos a hacer una obra, maestra Vamos a ti, vamos a rompiendo con la obra Si tú puedes aportar algo, tú también puedes Que tú también pasas por ahí, tú que estás viendo este video Ya lo sabes, pero la gente que pasa por aquí Recomiéndale a que ponen aportar también Para seguir arreglando más cargos No, no, tú sabes que eso hace mucho daño Hay vehículos que esquivando los huecos Se pueden meter por una casa ahí Estamos activos nosotros Si tú puedes aportar con algo, tú aporta Estamos a tu disposición Chequea cómo esos carros van a pasar ahí Grábalo para que Dios vean Vamos a ver, yo, yo, yo Mira, huyéndolo, huyéndolo Huyéndolo, no lo oye Graba este que viene allá Vamos a seguir viendo Chequea cómo esos tiramos otra vida ahí Vamos a ver El que viene allá Mira cómo se brilló Si hubiera pasado alguien por la orilla Se lo lleva Chequea, chequea Chequea cómo va a pasar allí Yo subía Se salió de la calle Argame aquí Mira Bueno señores, claro, ahí está el Pollo Show Haciendo la labor para que la gente Para que la gente pueda andar con más seguridad y protección Por aquí que nosotros vivimos por aquí Vamos a asegurar esto Para que no pasen ningún accidente Nosotros ya tenemos Es porque hay cemento aquí El cemento Y Raíl Toribio también Que se acepta Y Raíl Toribio Eso no se salió Pero mire Este es el caso Que le huyen Entonces prácticamente estos hoyos son peligrosos Porque ahí está en la curva Está en la curva Lo que he visto No es que venga caminando por ahí Pero el vehículo cuando ve esos hoyos Lo que hace es ir a separar otra vía Y puedo provocar un accidente O sea, nosotros realmente Vamos a hacer entonces Lo que es Apare los hoyos más importantes Pero vamos a empezar por allá Hasta donde llegamos con los materiales Ya lo saben El Pollo Show Bativo Señores Estos son videos que ustedes nunca lo van a ver Pero realmente lo están viendo hoy en día El Pollo Show Bativo Vamos a ver los motoristas A ver si cuando ellos se defienden más rápido Claro, vean ¿Qué es lo que es? Vamos a ver este vehículo Miren ahí ¿Se ven? No se sale de la vía rechazando los hoyos Bueno, pues son los medios que vamos prácticamente a enfocarnos más Vamos a seguir viendo los vehículos por aquí Seguir viendo Los demás vehículos Bueno, viene reaccionando el de este hoyo Ahí empiezan los hoyos Vean, vean Va rechazando Pues mira ahí Ahí caen los hoyos Grito Vamos a ver Vamos a este vehículo Bueno, en práctico En práctico lo que tenemos hasta el momento Eso es para evitar que el tránsito sea mayoritario por aquí Realmente, ¿qué te digo? Puedo decirte que la gente respeta realmente Porque al ver esas señales Desde lejos Pues claro que tienen que tomar una advertencia, ¿verdad? Y la gente realmente va a reaccionar de una manera positiva A este trabajo que estamos haciendo hoy en día Y esa es la voz Porque realmente nosotros no estamos cobrando por esto Simplemente con las ayudas de las personas que vamos a recibir Porque eso nos vamos a dividir Entre todos para hacer el mejor trabajo Ya lo saben Vamos a activos El pollo show de este lado ¡Va! ¡Asténme ahí! ¡Asténme ahí! ¡Asténme ahí! ¡Asténme ahí! ¡Asténme ahí! ¡Asténme ahí! ¡Dale ya! ¡Asténme ahí! ¡Asténme ahí! ¡Asténme ahí! ¡Asténme ahí! ¡Uey! ¡Déjame pasar el carro y para la guagua! ¡Déjame pasar el carro y para la guagua! ¡Vamos! ¡Asténme ahí! ¡Vamos para acá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡S there's that igen! ¡Vamos! ¡Tres! 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 ¡Tres!